Afectadas por las explosiones de tuberías de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago en el sector de Bella Vista procedieron legalmente contra la institución. Se presentaron al Palacio de Justicia y apoderaron a la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago. Queremos dejar bien claro que llegaremos hasta las últimas consecuencias por todas las vías legales. Ahora mismo tenemos una pandemia y que quizás no ha permitido que se conozca la audiencia de manera como corresponde, pero sea por la vía virtual, presencial, en todas las vías estamos preparados y llegaremos a las últimas consecuencias. Todos los que viven son personas que oscilan a 90, 98 años, pero hay un cambio en la salud emocional de la persona. Hay personas que están siendo medicadas, tienen paranoia, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen trauma. La demanda supera los 50 millones de pesos e indica en que son decenas de familias las afectadas y que sus propiedades, además del daño a la estructura, han perdido valor.